Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a iniciar por supuesto con todo lo relacionado al coronavirus, pero déjeme platicarle algo. El contraste, las medidas tan dispersas, tan distintas que se están realizando en diferentes partes de la República Mexicana. Pareciera que estamos viendo dos películas distintas. ¿Por qué le digo esto? En el resto del mundo se están adoptando medidas drásticas de suspensión de eventos, de cancelación de sesiones de clase en las universidades y aquí pareciera que en México y particularmente Nuevo León no se está tomando las mismas medidas en la misma dimensión. Vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo primeramente en el ámbito del deporte a nivel internacional. Comenzamos con este recuento, lo que está sucediendo por ejemplo con la suspensión de los partidos de fútbol de la Major League, ya le decíamos también las ligas mayores de béisbol, la NBA desde hace días que canceló todos sus encuentros en el básquetbol, partidos de hockey, lo mismo los partidos de la selección mexicana en los Estados Unidos que se encontrarían con equipos europeos, República Checa y Grecia que no podrán viajar a Estados Unidos por obvias razones, se suspenden los vuelos procedentes de Europa, eran fechas FIFA, no se podrán llevar a cabo en los próximos días. Partidos de la CONCACAF de la Liga de Campeones, ayer jugó Tigres por cierto allá en Nueva York, están también otros equipos mexicanos en la etapa de cuartos de final, de hecho hoy había un partido de Cruz Azul contra Los Ángeles que fue suspendido. Los partidos de la Liga Española, la Serie A que es el fútbol de Italia, las eliminatorias de la Conmebol que es el fútbol en Sudamérica, Copa Libertadores de América que son los clubes de fútbol también de América del Sur, el Gran Premio de Australia en el automovilismo y también el tenis, todo esto se ha suspendido en las últimas horas y no solamente hablamos del ámbito deportivo, también el coronavirus ha apagado la fiesta, ¿por qué le mencionamos esto? Porque hay suspensiones también importantes de alto impacto, de alta resonancia a nivel internacional. Este gran festival, el Coachella en California que se ha pospuesto para el mes de octubre, el Stage Coach también en California que se pospone también para el mes de octubre, el Festival de Arte y Tecnología en Austin que era cancelado, el Ultra Music Festival que también ha sido cancelado en Miami, conciertos como el de Pearl Jam que se han pospuesto tanto en Canadá como los Estados Unidos, Green Day que pospuso su gira en el continente asiático, BTS que canceló fechas de gira planificadas para Corea del Sur, Carlos Santana que ha cancelado conciertos en su gira europea, Madonna cancela las dos últimas paradas de su última gira allá en Francia, también en Broadway ha cerrado durante las próximas cuatro a seis semanas a partir de este viernes, no hay obras de teatro en Nueva York, Broadway ha anunciado que cierra, que cierra los teatros allá en la Gran Manzana, en la isla de Manhattan. Bueno pues en Estados Unidos evidentemente no quieren problemas, es en este país en donde existen más ciudades que han decidido cancelar eventos masivos por temor al coronavirus. Las autoridades de Chicago, Illinois, determinaron que no habrá festividades por el día de San Patricio, la idea es que ningún ciudadano se exponga a ser contagiado de esta enfermedad. Y si nos vamos al otro lado del mundo también le tengo noticias de lo que está pasando por ejemplo en Francia donde el presidente francés Emmanuel Macron anuncia este jueves el cierre de escuelas y universidades a partir de la próxima semana a causa de la propagación del coronavirus. El mandatario francés informó que el cierre de los centros educativos será a partir de este lunes y hasta nuevo aviso. Las elecciones municipales a celebrarse este domingo sí se realizarán tal como se había previsto. En Ecuador, el gobierno de Ecuador decreta la suspensión generalizada de clases en todo el país, pide a la iglesia la suspensión de actos masivos durante la próxima semana santa y exigirá el aislamiento de 14 días a pasajeros de los cinco países más contaminados por coronavirus, esto allá en Ecuador. Y fíjese, pese a que en Guatemala, aquí ya muy cerca de la República Mexicana, no existe ningún caso de coronavirus, el gobierno decide implementar algunas medidas para evitar contagios. Se prohíbe a partir de este jueves el ingreso de algunos vuelos provenientes en Europa, de Europa, tal como lo hicieron ya en los Estados Unidos. La determinación busca evitar que se presenten casos de COVID-19, que es el nombre científico de coronavirus. Fíjese, todo esto que le he platicado, todo este recuento, este recorrido que hemos realizado en los eventos deportivos, en los eventos artísticos, en algunas actividades que representan actos multitudinarios o grandes concentraciones, todo esto ya se ha puesto en pausa. Pero aquí en México, como le digo, pareciera que estamos viendo otra película. ¿Qué dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador? Nada más para terminar, mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, este, y así. El mensaje con el que concluyó la conferencia de prensa esta mañana el presidente de la República, autoridades de salud, también el cuestionamiento que se hizo esta mañana a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal, ya otros países que están restringiendo la llegada de vuelos procedentes de aquellos países que tienen mayor incidencia de coronavirus. ¿Por qué aquí en México no habla el subsecretario de Salud? No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Además, son contrarias al reglamento sanitario internacional. Y así en esta misma línea pareciera que estamos viendo otra película también aquí en el estado de Nuevo León y le digo por qué las autoridades descartan por ahora la suspensión de eventos masivos. También las autoridades estatales dicen que ahora no es necesario suspender actividades escolares. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de Salud, Manuel de la O y el gobernador Jaime Rodríguez. El gobierno del estado descartó la posibilidad de cancelar eventos deportivos y artísticos en Nuevo León, ya que no existe un contagio generalizado de coronavirus en la entidad. En el escenario 1 no hay ninguna restricción, ni suspender el saludo, ni suspender ningún evento, ni acudir al cine, al teatro, ninguna restricción en el escenario 1. Nuevo León se está adelantando al escenario 2. Vamos a suspender el saludo de beso, de abrazo, de mano. El gobernador Jaime Rodríguez señaló que en base a la situación en la que se encuentra el país en materia de prevención contra el coronavirus, no se suspenden las actividades en los planteles escolares. Todas las escuelas privadas y públicas deben tener un filtro escolar. ¿Qué es el filtro? Bueno, pues observar a los niños. Si algún niño tiene algún problema, pues inmediatamente hablarle a la mamá, que la mamá no se panique, que haya una llamada al 070 en donde va a haber gente contestando las llamadas ahí en el 070. Ahorita lo estamos implementando esto del 070 precisamente porque no queremos saturar los teléfonos de los hospitales, que finalmente se trata que tengamos una conectividad. Exhortó a los ciudadanos a que sigan aplicando las medidas de prevención como el lavado frecuente de las manos, utilizar gel antibacterial, estornudar utilizando el ángulo del antebrazo y desinfectar las superficies de uso común. Arturo Montoya, Noticieros Televisa. Pues dicen ir adelantados, pero no están haciendo lo que ya estamos viendo en otros países. Aquí es en donde simple y sencillamente baja el 0 y no contiene. Dicen ir adelantados porque dicen ya ahorita vamos a restringir el saludo de beso y el saludo de mano. Cuando ya en otros países están suspendiendo los eventos masivos, cuando ya en otros países están suspendiendo también actividades escolares. Bueno, es la postura del gobierno. También está la postura ya de algunas instituciones. Independientemente, que también es un contraste, independientemente de lo que dice el gobierno, vea usted, el Tecnológico de Monterrey da a conocer que sí habrá suspensión de actividades. Cancelarán clases presenciales en preparatoria profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo e iniciarán programas virtuales de continuidad académica, o sea, cursos en línea a partir del lunes 23 de marzo. O sea, suspenden una semana completamente y el día 23 regresan entonces los jóvenes, pero serán cursos en línea y así continuarán durante varias semanas. Aplica para todos los campos preparatoria, profesional y posgrado. Segundo punto dice, todos los eventos académicos y de vida universitaria en los diferentes campos del país se suspenden hasta nuevo aviso. Tercer punto, los alumnos que habitan en residencias de la institución podrán permanecer en ellas o regresar a su ciudad de origen para seguir el formato en línea y cuarto durante el receso de Semana Santa van a reevaluar la continuidad de estas medidas. O sea, de aquí a Semana Santa aplica esto que le estoy platicando para los alumnos del Tecnológico de Monterrey. Durante el receso de Semana Santa definen si se reincorporan ya a la normalidad del lunes 10 de abril o si esto continúa durante más tiempo. Como le digo, esto es independiente de la postura, de la situación que está manejando el gobierno estatal o el gobierno federal que también pues está, como le decía hace un momento, en la misma línea. Debido al reciente fortalecimiento, escalamiento del COVID-19 como pandemia, bueno, la universidad, la Universidad de Monterrey da a conocer que el día de mañana van a realizar algunas actividades de sanitización en las instalaciones del campus de la UDEM. Entonces, el día de mañana no hay clase, pero sí van a regresar después del asueto del lunes 16, o sea, el martes 17 de marzo regresan a las actividades. Esta es la acción inmediata que tiene la UDEM. La Universidad de Monterrey suspende clases un solo día el próximo viernes, o sea, el día de mañana. El lunes 16 es asueto, el martes 17 se reincorporan a las actividades normales con clases presenciales. También la arquidiócesis, la arquidiócesis de Monterrey. Le presento a continuación algunos puntos que nos comparten a través de un comunicado. La arquidiócesis de Monterrey, aquí la iglesia católica. Todavía no se ordena la suspensión de misas, esto no se descarta. Sin embargo, piden tener cuidado particularmente con las personas mayores, ¿sí?, al momento de que acudan a las diferentes actividades, sobre todo aquellas personas que tengan alguna situación de salud. Segundo punto, en las parroquias que se pueda, dice a juicio del párrago, van a celebrar misa al aire libre, o sea, evitar que esté tanta gente en un mismo lugar a puerta cerrada. Que también, algo que también van a realizar es transmitir a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales, las celebraciones religiosas, o sea, usted lo puede seguir entonces desde casa. Cuarto punto, se evitarán las parroquias actividades especiales que impliquen aglomeración de personas. Quinto punto, exhortan a los sacerdotes a tomar medidas de salud necesaria, sobre todo en la atención a los enfermos y en casos de defunciones, cuando se celebre misas de cuerpo presente. Y aquí el punto importante, el sexto que dice, no se descarta que más adelante se deban suprimir celebraciones litúrgicas con la presencia del pueblo, pero esto se determinará, dice, después de consultar a las autoridades civiles. O sea, todavía no, pero ya estamos casi, casi en ese nivel para la iglesia católica. Y séptimo punto, las escuelas católicas esperan indicaciones de la autoridad civil y bueno, pues el exhorto pues a estar preparados para enfrentar todo este tema de coronavirus. También alta, alta repercusión, gran impacto, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, si hablamos del municipio de San Pedro Garza García. ¿Por qué? Porque el único caso confirmado de coronavirus es un vecino de San Pedro. Y bueno, el Club Campestre de Monterrey, que se ubica en San Pedro Garza García, sobre la avenida Alfonso Reyes, hoy aplica una medida también atípica, que es el cierre de su gimnasio. Y ahí se encontró este anuncio, en donde daban a conocer que el día de hoy, daban a conocer a sus socios el cierre de las instalaciones del gimnasio. Todo esto después de que un hombre de 57 años, presumiblemente socio del Club Campestre de Monterrey, resultó contagiado de coronavirus. Y hay por ahí varios casos que están bajo estudio, que todavía no se han confirmado y tampoco se han descartado. Allá mismo se trata de vecinos del municipio de San Pedro Garza García. Ya que le menciono San Pedro, también sabemos que ha suspendido el gobierno municipal de San Pedro Garza García. Algunos de los eventos programados para los próximos días se suspenden todos los eventos que están a cargo del municipio de San Pedro, incluyendo el tradicional paseo dominical San Pedro de Pinta. Queda suspendido hasta nuevo aviso. Tengo aquí otro comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emite medidas precautorias urgentes dirigidas a autoridades estatales y municipales, así como al parque fundidora, solicitando simplemente en acciones para salvaguardar el derecho a la salud de la población y prevenir la no expansión del coronavirus. Así que a través de estas medidas piden a las diferentes instancias actuar con diligencia para evitar la propagación según su ámbito de competencia. Exige a la Secretaría de Salud que informe sobre las acciones implementadas o que tenga contemplado llevar a cabo para la prevención del COVID-19 y cuáles son los cuidados que le brindarán a la población contagiada. Le pide la Comisión de Derechos Humanos a la Secretaría de Educación dar a conocer cuál es la estrategia que llevará a cabo entre el alumnado y la plantilla laboral. Todo esto que está pidiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo esto no lo hemos visto, esto hay que subrayarlo porque pareciera que ahorita dicen vamos adelantados, vamos en la fase 2, ya nada más con que no nos saludemos de beso ya lo hicimos, no, no es cierto. Entonces ahí lo que estamos viendo, lo que está pidiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos es justamente pues todo esto que es básico en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, todas las instancias deben de estar trabajando en un mismo frente. Bueno pues todo esto.